El vehículo Suzuki 4x4, robado en el cantón Archidona, provincia de Napo, fue interceptado en la provincia de Orellana por la Policía Nacional gracias a la alerta del ECU 911. Los delincuentes, luego del robo, tomaron la vía Archidona-Atena, Aguano-Chontapunta, donde un ciudadano en las redes sociales publicó que el vehículo estaba circulando a toda velocidad por el kilómetro 28, sector Niucanchi-Alpa. El carro era conducido por dos personas de Tezmorena. El automóvil circuló vía Los Zorros y avanzó hasta la parroquia García Moreno, donde fue interceptado, recuperado y llevado hasta los patios de retención vehicular de la Policía Judicial en la provincia de Orellana y entregado a la Fiscalía para las respectivas investigaciones. La recuperación del vehículo es gracias a la comunicación digital. Las plataformas virtuales y a la conexión de los internautas.